Abuelito siempre come gallo pinto, con rica tortilla y con café tinto, con natilla de la granja, natilla dos pinos, oyendo al yigüirro, cantando sus trinos. Yo quisiera un beso de esa boca ingrata, que tiene un sabor a dulce de tapa. En lugar del beso, tengo algo muy fino, natilla de la granja, natilla dos pinos.